VIDEOS PERTURBADORES Hola, bienvenidos a un nuevo video Hoy, como le dije recién y leyeron en el título Volvemos con una nueva edición de videos perturbadores Ya hace un mes que no subía esto Y la gente reclama La gente, o sea ustedes Ya me estaban llegando varios comentarios De cuando iba a subir otro video 100% de terror Bueno, relax, acá lo tienen Creo que ya no hace falta que haga una intro de esto Ya saben más o menos como es la dinámica En estos videos trato que el terror sea un poco variado Intento por ejemplo que uno lo haga saltar del susto Otro lo haga debatir Otro que además de debatir digan si es real o fake Y así, no la hagamos tan larga que no hace falta Lo que si, antes de comenzar les tengo que decir un par de cositas Para comenzar les quiero preguntar si les gusta la dinámica que estamos llevando a cabo en el canal Como están viendo últimamente Los videos están siendo muy variados dentro de la misma temática Por ejemplo, en un video le traigo imágenes En otras cosas que no tienen que buscar en Google En otro como hoy les traigo videos de terror En otro la temática es YouTube En otro TikTok Y así ¿Les gusta o quieren que hagamos algún tipo de modificación? Sé que hace falta que suba un caso específico Que hace dos meses que no subo Y un iceberg que muy pronto van a tener Pero me gustaría que me respondan eso Si les gusta la variedad que está teniendo el canal Otra cosa que les quiero comentar Es que estoy casi todas las noches en directo en Twitch Ahora seguramente estén vivo ahí Mi Twitch es el que están viendo en pantalla Vayan a verme en el link que les dejo en la descripción Y por favor no me pregunten por la voz Listo, ya he hecho eso Procedo a darle la bienvenida a un nuevo video Si quieren que suba otro video parecido 50.000 likes Bienvenidos a una nueva edición de 5 videos perturbadores Pero antes de comenzar les quiero decir que este video está patrocinado por World Warship World Warship es un juego free to play Y está disponible para PC Este cuenta con más de 400 barcos históricos Los cuales podés controlar en más de 40 mapas Además de esto, el juego cuenta con gráficos de primera categoría Los cuales fueron actualizados hace poco Y nos muestra efectos impresionantes del agua Y texturas que hacen que los mares Se vean prácticamente reales Pero pará, ya sé que hay algunos que no les importan los gráficos Sino que cuántas personas lo juegan Bueno, World Warship Cuenta con más de 44 millones de jugadores Estos desparramados en 5 clases Obviamente elegida por cada uno Vos si empezás a jugar Podés elegir estar a bordo de acorazados Destructores Portaaviones Con ceros Y si las profundidades te llaman Puedes sumergirte en submarinos Además de toda esta variedad El juego todos los meses publica nuevo contenido Ya sean nuevos barcos Naciones del juego Aspecto para los mismos barcos Siempre el juego se va renovando para que no te aburras Es más, ya que te hablo de esto de que se renueva Mira esto Hicieron un evento con Godzilla También con los personajes de Azul Lay No les estoy mintiendo Así que nada, ¿qué esperas para descargarlo? Hacelo utilizando el primer link que se encuentra en la descripción Si descargas el juego utilizando mi código Escuchá lo que podés conseguir gratis 200 doblones El acorazado Premium US Texas 20 camuflajes de fuego inquieto 1 millón de créditos Y 7 días de cuenta Premium Como te dije Todo en la descripción Apurate porque si no lo canjea otro Listo Ya he dicho todo Pasemos a lo siguiente Ahora les quiero mandar un salón enorme A toda esta persona que me hicieron en Instagram Muchísimas gracias por seguirme Y si vos hermoso hermoso Saludos en mi próximo video Lo único que te voy a hacer es seguirme en Instagram Y si querés tener más chance Dale me gusta a mi última foto Así que nada más amigos Como les digo siempre Espero que les guste este video Principalmente Espero que se asusten Ok Empecemos este video con una grabación Que lo va a hacer debatir un montón Todo esto nos lleva a un metraje En donde el protagonista es un perro Mucho no quiero decir antes que lo vean Quiero ver si pueden observar Lo que está mal A la primera ¿Lo viste? Observa bien los movimientos del perro Ok Me imagino que ya te diste cuenta Como vieron al comienzo El perro está corriendo y saltando detrás de la niña Pero en un momento por un segundo desaparece Y reaparece desde otro lado Además de esto Cuando vuelve a aparecer Se lo observa con una actitud diferente Este está mucho más tranquilo Y también como ven por acá confundido ¿Qué piensan que pasó acá? ¿Acaso fue un error de la Matrix? ¿O qué explicación le encuentran a esto? Yo no creo que esté editado Se lo ve muy casero al video como para que lo esté Nada amigos lo dejo en manos de ustedes Debatan en los comentarios El siguiente caso nos lleva a Japón A un túnel supuestamente embrujado Ok ¿Y qué pasó acá? Un hombre que fue a grabar una exploración en dicho túnel De la nada se encuentra con una mujer con un aspecto muy misterioso Esta como están viendo en pantalla Está a punto de entrar Pero antes lo miro un poco El hombre al verla decide entrar con ella Pero miren lo que pasó cuando la sigue ¡Suscríbete! 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 Bueno, bueno, bueno Como vieron cuando el hombre ingresa al túnel La mujer había desaparecido Igualmente este siguió con su recorrido hasta llegar al final del túnel Cuando llega empieza a escuchar pasos Pasos que provenían de adentro Y al final ya lo vieron Se reencuentra en la nada con la mujer que había visto al comienzo Se dice que esta es el fantasma que acecha el túnel No sé, ¿Ustedes qué opinan? ¿Esta mujer es un fantasma? ¿O estamos ante un truco? Ya saben lo que tienen que hacer El metraje que viene ahora le va a hacer abrir los ojos así Una persona que se encontraba caminando por la playa En un momento se encuentra con algo muy perturbador Algo que por lo que se ve, trajo el mar Veamos con qué y después charlamos ¿Qué carajo es esto? Para comenzar, lo primero, esto no parece fake Se ve que eso que está ahí realmente lo está Después de decirles que es me resulta un poco complicado Lo primero que a todos se nos viene a la cabeza Es que son los restos de una sirena Pero sinceramente no sé Además de que sí se parece a una sirena Su aspecto es muy terrorífico Hasta demoníaco les podría decir Lo que pasó después no se sabe No se sabe si el hombre llamó a las autoridades O simplemente lo dejo ahí Lo que sí yo no sabría decirles qué es Porque esto es medio pez, medio humano Como siempre, sáquenme del lado de ustedes Lo que sí lo último que te quiero decir Esta noche cuando cierre los ojos Intentá no pensar en esta figura Ok, el siguiente caso es un tanto extraño Se van a hacer muchas preguntas al respecto Y con lo primero que voy a decir Se van a reír de mí Pero acuérdense que el último que se ríe soy yo Todo esto nos lleva a TikTok Al perfil de Russell Cameron Este sujeto se dedica a hacer experimentos Y con experimentos me refiero a lo que están viendo en pantalla Este digamos que en cierto punto nos muestra Cómo le da vida a algunas cosas Como están viendo todo lo que muestra se mueve Y la verdad que no tienen un aspecto muy lindo Ok, creo que por el momento me llevan el hilo Después de subir todos estos videos El hombre que dice que es un científico Le dio vida a una banana Sí, como escucharon No, no es broma Miren este otro video Donde la banana se empezó a descomponer Está bien que no sepan cómo reaccionar Yo tampoco sé cómo Como vieron por lo que se ve El video no tiene ningún truco El hombre hizo algo Como para que la banana se mueva Y si se están preguntando si la banana fue lo único No, acá tienen cómo hizo lo mismo Con una nugget de pollo Acá también lo hizo con unos ravioles Sinceramente no sé Ahora la pregunta ¿Qué fue lo que hizo? Algunos de ustedes que son mucho más inteligentes que yo ¿Saben qué hizo este hombre como para que la banana se mueva? Si saben, comenten abajo Ok, el siguiente caso le va a poner los pelos de puta A este me lo encontré navegando por TikTok Y cuando lo vi dije Apa, qué miedo En este tenemos a un joven El cual le va a preguntar a una niña Que no sé si es la hermana, la sobrina o qué Si le pasaba algo Básicamente porque esta se encuentra sola sentada en la cama Riéndose Con este contexto Procedamos a ver el video Aimee 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 Bueno, bueno, bueno Si observaron bien Podieron ver que la niña no se encontraba sola Cuando el hermano se mete a la habitación Se asoma otra niña La cual desaparece cuando el hermano se acerca Además de esto cuando el joven la toca Esta se encuentra completamente dura Sin moverse en lo absoluto Ni siquiera para mirarlo Yo soy el joven Y me pasa esto Lo que hago a continuación es correr Pero no solamente fuera de la casa Si puedo fuera de la ciudad Y si también puedo fuera del país Y si también me lo puedo permitir fuera del planeta Bueno, me parece que exagere un poquito Pero si es en serio que me voy corriendo Así que nada más amigos De esta manera voy a finalizar con el video Espero que les haya gustado Si les gustó como siempre Les invito a dejarme un buen me gusta Además de suscribirse al canal Cuando lo hagan no se van a activar la campanita de notificaciones Y eso a mi me ayuda un montón Porque la dejo mi Twitter, mi Twitch y mi Instagram También se la dejo en la descripción de este video Así que nada más gente Me despido y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!